¿Estás listo para entrar al mercado inmobiliario? Te mostraré cómo. Con nuestra propiedad Equito 42 puedes invertir desde 100 euros y obtener rentas mensuales. Este inmueble está hoy disponible para que puedas participar. Se encuentra ubicado en Torrefiel y ofrece más del 9% de rentabilidad. Para Equito 42 el tiempo es dinero. No haremos una reforma integral porque el inmueble se encuentra en buen estado. Haremos marketing decorativo y cambios ligeros para añadir valor. Nuestro equipo transformará todos los elementos de esta propiedad para dejarla impecable. Cambiando la imagen general, agregando dinamismo a los diseños y haciéndola más atractiva tanto para inquilinos como para inversores. Está ubicada a un minuto andando de la avenida donde los inquilinos podrán encontrar autobuses que comuniquen con Valencia y a 15 minutos andando del río Turia, mejorando la calidad de vida y aumentando potencialmente el valor de la propiedad. No pierdas la oportunidad de participar en esta propiedad. Así que ve a la app de Equito y asegura tu inversión. Adiós Equitors.